Tres tips para pizzerías. El primero es que las pizzerías son prácticamente empresas monoproducto. Las empresas monoproducto tienden a tener más dificultades para diferenciarse en el producto. Entonces, si definitivamente va a jugársela con una pizza o con una pizza, tiene que ser una pizza que sea diferenciada y que pueda apuntarle a ser una joya gastronómica. Si es solo una pizza más, va a ser complejo. Dos, debe haber algo wow. La propuesta de valor, bien sea en los alimentos, en el servicio, en las instalaciones físicas, en los canales o modelos de ventas, en algo debe haber algo wow. A veces la gente dice que cuando le colocan la pizza es wow, pero no pasa nada. Tiene que haber algo wow. Algo que realmente la gente diga wow, le deben sacar el celular para impactar, porque es que es muy fácil ser uno más. La tercera es que la ubicación no debe estar saturada. Como las pizzerías tienden a ser monoproducto, si usted está en una zona donde está lleno de pizzerías y todas las pizzas son iguales, pues se va a dar naturalmente una guerra de baja diferenciación y bajos precios y eso dificulta que usted tenga un restaurante muy interesante, muy exitoso con el paso del tiempo.